Este es el festival de béisbol en México, en el Museo de México. Las mamás hoy en el trip, nuestra realidad, nos ayuda mucho a seguir entrenando, nos apoya en el equipo, pero la realidad económica es que hoy, pues el trip, a diferencia de los otros años, nosotros no juegamos para el viaje. Sin embargo, el equipo, el cariño de ustedes, de sus hijos, de nuestros atrocinadores y de la gente que está comprometida con la causa, con el trip, con los niños, con el deporte, con su ciudad, pues hicieron que es que sea posible. Así que hay muchas gracias a la semana que trabajan ahora en la Ciudad de México. El viernes, les voy a platicar a las 11 de la mañana, las esperan en el trip de la Ciudad de México. Y el motor, realmente, pues son los chiquillos que han estado bien, como ahora ir a México, un equipazo. Nosotros, como Díaz Altillo, participamos con una pequeñita parte, ¿sí? Los hay que tienen todos los corazones, van a tener todo el apoyo. Y el rinno nos sabe, aquí estamos, somos vecinos, y nos vamos a traer vida a dormir en todas las cosas. Los vecinos, los vecinos, prometen participar, con dolor, en el primer festival Chang Challenge, respetando y cumpliendo las regras que lo veían. Llenos de verdadero espíritu del partido, por la correa del deporte, llevando a mano el nombre de los vecinos del tipo de vida, y así, volvamos al ritmo, a sus familias, a su fin y a su país. ¿Sí, no lo vemos? ¡Sí, no lo vemos! Pues les deseamos mucha suerte, mucho éxito.